Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, antes de empezar el vídeo, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el botón del símbolo de la campana, hay que apretar ese botón para que YouTube avise de cuando subo nuevos vídeos. Y dar las gracias a la gente que también que comparte los vídeos, que algunos vídeos se han compartido bastante por redes sociales, sobre todo por WhatsApp. Animo a la gente a que comparta los vídeos para que los vídeos lleguen a más gente, que está en esto del cultivo del aguacate y es de ayuda para el canal. Bueno, vamos con un vídeo, vamos a hablar de... También una pregunta, creo que hice un vídeo, pero hace bastante tiempo, sobre el tema de fertilización foliar y fertilización vía raíz. ¿Qué es mejor? ¿Qué es más recomendado dar vía foliar? Si es mejor dar el labor... Foliar se refiere a fumigar las plantas o sulfatar, fumigar las hojas, o sea, de diferentes maneras, con una máquina de sulfatar, una fumigadora, pues aquí como estamos viendo en las imágenes. Si es mejor abonar de esta forma o si es mejor abonar vía raíz. Normalmente siempre se ha hecho vía raíz. ¿Por qué ahora hay tantos productos vía foliar? Bueno, antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción comentario. Estoy haciendo consultas personalizadas para si alguien quiere hacer una consulta conmigo vía WhatsApp. No sería de manera gratuita, pero sería por un precio económico. Me pueden preguntar por ahí sin compromiso y también tengo un curso de identificación de carencias nutricionales para el cultivo del aguacate cuando le falta nitrógeno. Todos los elementos los vemos ahí en ese curso. Es un vídeo de una hora. Cualquier cosa también por precio económico me podéis preguntar por el WhatsApp quien esté interesado. Bueno, seguimos con el vídeo. Vamos a ver. La fertilización de un aguacate y de cualquier frutal y de cualquier cultivo va a ser en un 80 y pico o en un 90% de la nutrición va a ser vía raíz. ¿Vale? Esta es mi recomendación. ¿Por qué? Porque las raíces son, está, o sea, la planta está diseñada para absorber los nutrientes, agua y nutrientes por la raíz. ¿Vale? Entonces vamos a partir de ahí que el 80, 90% de la nutrición de nuestro árbol de aguacate tiene que ser vía raíz. ¿Vale? ¿Qué pasa? Hay varios elementos, ¿no? O sea, está el nitrógeno, los elementos primarios, nitrógeno, fósforo, potasio, elementos secundarios. Los elementos primarios son los que más consume la planta. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos por partes. Elementos primarios, nitrógeno, fósforo, potasio, son los que más consume una planta. Después están los elementos secundarios que son azufre, magnesio y calcio. Son los tres elementos que consumen, pero consumen un poquito menos que el nitrógeno, fósforo, potasio y después vienen todos los microelementos. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros no vamos a poder dar un, una fertilización, por ejemplo, de los elementos primarios y los elementos secundarios, sobre todo de los primarios, solo dando vía foliar. Tendrías que estar fumigando a diario y aún así no creo que llegues a conseguir los requerimientos de nitrógeno, fósforo, potasio que necesita un cultivo. ¿Vale? Porque estos elementos los necesita en cantidades altas. Vamos a decir, no sé, que por hectárea no sé decir, la verdad, porque estoy haciendo el vídeo, tendría que haberlo buscado un poco mejor. Pero yo, por ejemplo, mi cultivo, que yo lo tengo, puedo aplicar un saco de abono o incluso dos, dependiendo de la fecha, que ya serían 50 kilos de, por ejemplo, potasio, cada mes y medio en aproximadamente... Esto para que tengáis una idea, porque esto, esto varía, ¿vale? No lo cojáis todo al pie de la letra, pero para que veáis, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Un saco y medio, vamos a poner un saco de 25 kilos, medio saco más... Vamos a ponerle unos 35 kilos de abono una vez cada mes y 10 días de potasio en la fase de, o un mes y medio, en la fase de llenado de frutos, por poner un ejemplo. En 2500 metros cuadrados de terreno. Estoy haciendo una aproximación de mi pequeña finca, algo aproximado. Sin embargo, para que ustedes lo comprendáis, de microelementos o de borosín, al igual necesitamos un kilo o ni siquiera un kilo en 2500 metros. Estoy haciendo un cálculo aproximado, vuelvo y repito, pero para que vosotros tengáis una idea aproximada. Sin embargo, por ejemplo, de micronutrientes, podemos aplicar medio kilo en todo este terreno, en planta adulta, en 2500 metros. Imaginaros, 35 kilos de potasio. La diferencia que hay a aplicar medio kilo nada más de microelementos o de un microelemento en concreto, como son borosín. Ya sabemos que el cultivo de aguacate requiere bastante de estos dos elementos, sobre todo en la fase de cuajado. He hablado de esto en otros vídeos. Podéis buscar por ahí cuajado del aguacate o si no, voy a poner un link abajo, que es un vídeo que mira bastante la gente para el tema del aborto, del cuajado del aguacate y todo esto. La importancia, por ejemplo, de estos dos micronutrientes, de aplicarlos en prefloración, borosín, importante, bastante importante. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, como la planta, requiere estos microelementos o este mix que te vienen, ¿cuáles son los microelementos? Perdón, perdón, microelementos. ¿Cuáles son los microelementos? Borosín, manganeso, que no es lo mismo que el magnesio, manganeso, cobre, hierro, molibdeno y creo que no se me queda ninguno. Pero ¿qué pasa? Que estos elementos, como estoy diciendo, los requiere, pero los requiere, no nos podemos olvidar de ellos, pero los requiere en menor cantidad, porque si le ponemos mucho, matamos la planta, matamos la planta. Entonces, pero los requiere, no nos podemos olvidar de ellos. ¿Qué pasa? Que estos elementos que los requiere en menor cantidad, sí los podríamos aplicarlos vía foliar, vía fumigando la planta por la hoja y los va a absorber de manera rápida. Eso es una diferencia que pasa también, que se puede la persona confundir un poco de que la planta vía foliar absorbe los elementos más rápido que vía raíz. Eso sí es verdad, eso sí es cierto. Por eso cuando, por ejemplo, a mí me sale en una analítica foliar una deficiencia de un microelemento, intento dársela también, aparte de vía raíz, intento dársela también vía foliar. Si son microelementos, si son elementos mayores como nitrógeno, fósforo, potasio, es un poco perder el tiempo, darlo vía foliar. Después también tenemos que saber que a veces hay bloqueos en la tierra. ¿Qué se refiere bloqueo? Bloqueo se refiere a que hay veces que el pH está muy desregulado o tienes un elemento, un exceso de algún elemento, por ejemplo, el potasio. Si hay mucho, mucho potasio en la tierra, porque has puesto demasiado potasio, has abonado con mucho, mucho potasio, se bloquea, por ejemplo, otro nutriente como es el calcio. Y al revés, si has puesto, por poner un ejemplo, algunos que me acuerdo, si expones mucho calcio también se bloquea potasio. Entonces, esto es lo que pasa. ¿Qué pasa? Que hasta que la planta, por eso la importancia de hacer los análisis, tanto vía tierra como vía raíz. Si la planta no puede absorber por la raíz, pues sí es bueno que puedas hacer aplicaciones foliares. Pero bueno, para no hacer el vídeo muy largo, nosotros normalmente lo que vamos a aplicar vía foliar son los microelementos, que esos los podemos aplicar vía foliar, porque lleva en cantidades pequeñas también todos estos microelementos los podemos aplicar vía raíz, ¿vale? Y lo que vamos a aplicar vía foliar, repito, son los microelementos como son borosin, manganeso, cobre, hierro y molideno. ¿Sí? No es perder el tiempo aplicar los vía foliar, bastante recomendado, porque los requiere, la planta los requiere en cantidades pequeñas. Cada ciertos meses hacer alguna aplicación foliar o incluida al suelo. Y también los bioestimulantes, como son algas y aminoácidos, súper recomendados. Estos sí, son súper recomendados también, son recomendados vía raíz, pero la bioestimulación es muy muy recomendada darla vía foliar, porque se absorbe bien por la hoja. Todos estos productos, como son las algas y los aminoácidos, que hacen sacar a la planta del estrés y son bastante recomendados darlos vía foliar, ¿vale? Entonces dejaríamos para abonar vía foliar, esta es mi recomendación, microelementos, todos los que nombramos y estos productos bioestimulantes. ¿Qué más? Cuando tenemos, cuando queremos hacer, por ejemplo, yo también puedo hacer una cosa que se nota bastante, que yo hago, es cuando, por ejemplo, cosechas que están muy muy llenos el aguacate, muy muy cargado, me gusta hacer aplicaciones de potasio líquido vía foliar y se nota bastante, se nota bastante, porque el potasio es móvil, ¿esto qué quiere decir móvil? Que lo aplicas por la hoja, es un elemento que se mueve, se mueve por dentro de la planta, una vez que se lo aplique, tanto vía raíz como vía foliar, y la planta lo absorbe y va a los puntos donde les hace falta el potasio, por ejemplo, en el llenado de fruta. Entonces yo suelo aplicar, por ejemplo, esto es un truco, suelo aplicar un poco de aminoácidos con potasa líquida para llenado de frutos y hace que los frutos cojan mayor tamaño, ¿vale? Y todas estas cosas. Bueno, no quiero hacer vídeo más largo, espero que me haya dado a entender. Es muy muy difícil cubrir los requerimientos de nitrógeno, fósforo o potasio vía foliar, o sea que, que bueno, más que nada creo que ha quedado respondida a esta pregunta. Espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.